¡Hola, hola! ¡Hola, sofroneras! ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí en nuestros directos de los lunes y jueves y bueno, pues hoy quería contarte un truquito, ¿vale? Un truquito para lo que es la zona inferior del abdomen Esto es algo que alguien me ha pedido, ¿vale? Así que si tienes peticiones, escríbeme y lo incluyo en los directos La idea es un poco fitness, ¿vale? Son directos de fitness, pero digamos, sacando cositas de lo que es stretching, danza oriental y bollywood Entonces, te voy a enseñar eso hoy Todas estas cositas las trabajamos en las clases de stretching, ¿vale? Que son todas las semanas en Madrid y online Y la clase es súper, súper baratita, ¿vale? Y para que te hagas una idea, te sale la sesión a 3 euros, ¿vale? O sea que no es nada, así que si te interesa, me puedes escribir Y también luego tienes las clases de oriental, que hay todos los niveles de bollywood Así que cualquier cosa me dices, ¿vale? Te voy a enseñar hoy, bueno, ya sabes que aquí trabajamos Trabajamos todo lo que es, bueno, pues eso, stretching, bollywood o danza oriental En estos directos hacemos un poco, lo hacemos a modo fitness Y siempre va a ser buscando el respeto del cuerpo y que no te hagas daño Y haciéndolo bien, ¿vale? Que hay veces que sí que me planen, ven ahí a lo bruto y tal Y lo ves y dices, Dios mío, se están haciendo daño Hay que tener cuidadito, ¿vale? Entonces te voy a enseñar un ejercicio, bueno, ya sabes que todo lo que es la parte inferior del abdomen Lo vamos a trabajar muy bien tirando de piernas, ¿vale? Pero no sé si te acordarás, en la primera sesión, en el primer directo que hice Te comentaba que para hacer abdominales, todo lo que es los abdominales estos clásicos En realidad ya se ha visto que es muy malo, ¿vale? Te tienes que fijar siempre, sí, te tienes que poner siempre una manita en la tripa Y fijarte si el abdomen se abomba o no, ¿vale? Entonces nos vamos a tumbar, siempre que te tumbas boca arriba Te vas a tumbar primero de lado, haciendo fuerza con los brazos Y luego ya te pones boca arriba Vale, vamos a partir de, bueno, primero nos colocamos bien La caderita tiramos bien hacia abajo La caderita bien colocada, este creo que ya te lo expliqué El hombriquito bien hacia adentro, ¿vale? Y de aquí arriba la cabecita bien colocada, ¿vale? Barrilla hacia abajo, que no se está viendo en la cámara Pero te lo comento Vamos a partir del ejercicio este de, simplemente de bicicleta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, fíjate, si yo lo estoy haciendo aquí Ponte siempre una manita en la tripa y ves si el abdomen se está abombando Si se está abombando, ahí te estás haciendo daño, ¿vale? Es decir, ahí ya no va bien Entonces lo que te propongo es Siempre partir de fuerza el abdomen Y vamos a ir bajando, ¿vale? Entonces tú vas a ir controlando en todo momento Hasta donde llega tu cuerpo, digamos, ¿vale? Entonces voy a coger ahí Lo suelto con fuerza Y apretándome Y me concentro Como el movimiento de piernas es muy fácil Me concentro en mantener aquí bien apretado Mantener el abdomen bien apretado Me voy a dejar mi manita aquí Eso, para vigilar que siempre Que siempre está bien colocado Y voy a hacer aquí unos pedaleos ¿Vale? Si te fijas tengo las piernas en flex Los pies en flex Porque así es una manera de trabajar la cadena posterior ¿Vale? Acá ¿Vale? Me quedo donde estoy Y cojo aire Suelto con fuerza apretándome Y voy a bajar un poquitín Mira que mi abdomen no se aboma ¿Vale? Pues lo hago Las hago La bicicleta un poquito más bajo Y me concentro en mantener muy fuerte Muy fuerte el abdomen ¿Vale? Me paro aquí Me paro aquí donde estoy Y cojo aire Suelto aire con fuerza apretándome ¿Vale? Mi abdomen sigue sin estar abombado Bajo un poquitín más Sigue sin estar abombado Y la saco un poquitín más abajo Vigilo Me pongo aquí la manita todo el rato Para ir vigilando Que esté bien Y la saco un poquitín más abajo Y así Vas a ir Vas a ir bajando y bajando Poco a poco Según tu cuerpo Es decir En ningún momento vas a forzar Y sobre todo vas a Vas a vigilar tu tripilla ¿Vale? Que en ningún momento se abombe Acuérdate Estás tumbada No tienes que poder Si metes las manitas por aquí En el hueco de las lumbares No tienes que poder tocarte las manos ¿Vale? O sea las manos no se tocan entre sí No tienes que poder meter las manos En el hueco de las lumbares ¿Vale? Si Si el hecho de ir bajando las piernas Hace que Que el hueco de Digamos El hueco de las lumbares Se abome También Ahí también va mal ¿Vale? Entonces Tienes que ir vigilando Vigilando un poquito eso Vigilando un poquito eso Nada pues este es mi truquillo Para hacer este ejercicio Bien hecho Sin hacerte daño Espero que te sirva Nada Seguir Nos vemos el jueves también Y el día lunes siguiente Y así Y así Y nada Si tienes alguna duda Alguna cosilla Alguna Alguna petición Me escribes ¿Vale? Como han hecho otras personas Y nada más Si te apetece Venir a bailar Venir a cuidarte A las clases de stretching Escríbeme Y te cuento ¿Vale? ¡Chao, chao! Pasad una buena tarde Nos vemos El jueves ¡Chao, chao!